Estábamos en el marco de una negociación salarial por el mes de mayo y el Ejecutivo Municipal, unilateralmente, a pesar de que estaba en conocimiento de que los trabajadores que están afiliados a nuestro sindicato habían rechazado la contrapropuesta salarial que había hecho el Ejecutivo, el Ejecutivo, igualmente envió al Consejo Deliberante de la localidad la ordenanza de la recompensación salarial. Nosotros habíamos planteado, ¿no es cierto?, que no es tan solo sacar un porcentaje por una cuestión de mes de inflación y todas esas cuestiones, sino que también sería un reordenamiento de los recibos de sueldo de los trabajadores de la localidad de Monteleña, donde vemos que hay sumas no remunerativas y remunerativas que no están ingresadas al básico de acuerdos anteriores, ¿no es cierto? Nuestra línea de trabajo siempre es llegar que el categoría 1 tenga como mínimo el sueldo mínimo vital y móvil que es por ley, el categoría 1. Bueno, comprendemos la situación de todas las comunas y municipios chicos, pero también tienen que comprender la situación de los trabajadores que hacen a la gestión. Entonces, desde ese punto partimos en comunicar que ha sido rechazada la contrapropuesta que hizo el Ejecutivo municipal, pero que unilateralmente mandó a tratar en el Consejo Deliberante el viernes 31 de mayo y que fue aprobada. En todo este contexto nosotros hemos hecho lo que corresponde, cursar nota, el diálogo para nosotros sigue abierto para la discusión paritaria de mayo, porque lo entendemos así que un trabajador no puede perder ni un mes hoy en día como está la situación económica de una recomposición salarial verdadera. Pero si no hay voluntad de poder consensuar un cronograma o un programa de empezar a traspasar esos montos al básico, bueno, nosotros tendremos que seguir con las acciones sindicales que salen por asamblea con los trabajadores para empezar a ordenar un poco. ¿Qué monto ronda un salario hoy de una categoría 1 ahí en Monteleño? Y hoy con la última actualización tiene un básico de 150.000 pesos. Entonces, faltaría hoy en día el salario mínimo vital y móvil es de 234.000 pesos para el mes de mayo fue, falta la actualización que se va haciendo mes a mes por la nación, ¿no es cierto?